En Japón hay un hombre que lleva más de 42 años esperando a la muerte. Es Iwao Akamada, de 74 años, la persona que tiene más tiempo en todo el mundo en un corredor de ejecuciones. En 1968 lo culparon de haber matado a cuatro personas, aunque muchos piensan que todo fue un montaje de la policía. El acusado es un exboxeador profesional que ha proclamado su inocencia desde que fue acusado. En 1957, con 21 años, era el sexto mejor japonés en el ranking de peso pluma. En ese tiempo conoció a una bailarina, se casó con ella y tuvieron un hijo. En 1962 una lesión en la rodilla terminó con su carrera. Su matrimonio se rompió y el hijo quedó bajo su tutela. Akamada tenía muchas deudas. En 1965 conoció al dueño de una fábrica de pasta de soya y comenzó a trabajar para él. Un año más tarde, el 30 de junio de 1966, el propietario, su esposa y dos de sus tres hijos aparecieron apuñalados dentro de su casa, que se consumió en un incendio. Además, faltaba el equivalente a casi 2.000 euros. La policía señaló a Akamada porque era el único forastero, había sido boxeador, estaba divorciado, debía dinero y su pijama tenía una mancha de sangre. Él aseguró que la herida se la había hecho trabajando. Tras dos interrogatorios lo dejaron ir, pero fue detenido de nuevo dos meses después. Pudo haber huido, pero no lo hizo. Ahora su destino es la horca. Cada mañana que despierta es una tortura psicológica, pues no sabe si será su último día. En Japón, los presos desconocen cuándo serán ejecutados, pues se les avisa con una hora de anticipación. No hay despedidas ni última cena, solo un breve espacio frente a un altar budista. Viven encarcelados sin comunicación con otros reclusos, en una celda de menos de 5 metros cuadrados de la que no salen más de 45 minutos al día. Familiares directos y abogados son los únicos que pueden visitarlos. A principios de los 80, le llegó el turno al compañero de celda. Cuando los guardias se lo llevaron, Iguaua Akamada se volvió loco y dejó de escribir cartas a su familia. Durante 14 años, rechazó las visitas y negó a su hermana, quien acudía a verlo una vez al mes. Uno de los jueces que lo condenaron admitió que había cometido un grave error. Algunos parlamentarios creen en la inocencia del reo y afirman que el gobierno está esperando a que Akamada muera en la soledad de su celda. Nayeli Gutiérrez Cepeda, Foro TV